Hola a todos, en este vídeo vamos a ver qué es el calentamiento, así como sus beneficios, las fases de las que se compone y qué es la vuelta a la calma. El calentamiento es el conjunto de actividades y ejercicios que se realizan antes de la actividad física principal con el objetivo de preparar el cuerpo para un óptimo funcionamiento y prevenir lesiones. Está dirigido a activar la circulación para que los grandes grupos musculares y articulaciones entren en calor progresivamente y logremos así preparar nuestro cuerpo para la actividad posterior. En cuanto a los beneficios del calentamiento, tenemos beneficios a nivel fisiológico y a nivel psicológico. Los beneficios fisiológicos son el incremento de la temperatura muscular y corporal, el aumento de la frecuencia cardíaca respiratoria y el volumen máximo de oxígeno, que va a favorecer que el aporte energético y de oxígeno llegue a los músculos de forma correcta. Luego, de los beneficios psicológicos, tenemos que predispone para el esfuerzo posterior, se realiza una activación del sistema nervioso, lo que mejora la atención, la concentración y la percepción visual. En cuanto a las fases, vemos que tenemos tres fases. La primera es la activación general, luego la segunda fase de movilidad articular y la tercera fase, que serán los estiramientos. En la primera fase, de activación general, realizaremos un trote suave de 5 minutos o un juego que implique movilidad sin sprints para activar la circulación y subir la temperatura corporal. Al ser la primera fase, es importante que sea una carrera suave o un juego de carrera suave, como he dicho, sin que haya cambios bruscos de intensidad. La segunda fase, de movilidad articular, realizaremos movimientos suaves y repetidos de las principales articulaciones de nuestro cuerpo. Es conveniente realizarlas por orden, ya sea de arriba a abajo, desde la cabeza a los pies, o al contrario, para que no se nos olvide ninguno. Y en la tercera fase, en los estiramientos, vamos a estirar los principales músculos de nuestro cuerpo para mejorar la elasticidad, reducir la tensión muscular y así poder evitar lesiones. Es bastante interesante en el calentamiento el uso de estiramientos dinámicos, que parece ser que preparan al cuerpo mejor para la actividad que vamos a hacer posteriormente. Recuerdo, fases del calentamiento. Primera, activación general. Segunda, movilidad articular. Y tercera, estiramientos. Luego, por otro lado, tenemos la vuelta a la calma. La vuelta a la calma es una serie de ejercicios o actividades para que nuestro cuerpo regrese a las condiciones de reposo y no haya un cese brusco de la intensidad. Vamos a realizar ejercicios de baja intensidad física, estiramientos, ejercicios de respiración, etc. Obviamente, la vuelta a la calma se realiza después de la parte principal y, como dice ahí, como acabo de mencionar, es para que nuestro cuerpo regrese a las condiciones de reposo. Aquí, en esta diapositiva, tenemos un resumen de lo que ya se ha hablado. Las tres fases que tiene, activación general, movimientos articulares y estiramientos. Y es importante saber y recordar que el calentamiento se realiza antes de la actividad física. La vuelta a la calma se realiza después. Después, que el calentamiento se debe realizar de forma progresiva y que produce beneficios en el organismo a nivel fisiológico y psicológico. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo.